Al bajar del avión Cielo, tú no eres extranjero No eres un forastero Pues tienes mi pecho para ser tu hogar Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción Bienvenidos señores a Iquitos Esta es la casa del Dios del amor Si tienes que marchar Hazlo sin sollozar Pues tarde o temprano buscarás un río para regresar A esta tierra, pero a la bandera Que te abren los brazos y los corazones vuelven a cantar Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción Bienvenidos señores a Iquitos Esta es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción Bienvenidos señores a Iquitos Esta es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción Bienvenidos señores a Iquitos Esta es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción Bienvenidos señores a Iquitos Esta es la casa del Dios del amor Bienvenidos señores a Iquitos Este es el puerto llamado canción